buenas gente qué tal hoy vengo para atender una petición que se repite mucho va a ser un vídeo bastante rápido así que atentos el tema es una petición que se repite mucho de cómo configuro mi linux mincinamon que a la gente le gusta el aspecto como la dejo a raíz de los últimos vídeos que he hecho sobre linux mincinamon ya sea la basada en unto la 22 o ya sea la basada en devia por ejemplo aquí vemos estos artículos que publiqué ayer en mi blog pues aquí la gente ve claro está tal y como la tengo yo aquí abajo de transparencia aquí abajo esos iconos esas letricas etcétera y la verdad es que es muy fácil todo no no tiene ninguna dificultad y viene en la propia distro todo lo que tenemos que hacer así que para dar respuesta a toda esta gente ok bueno voy a hacer este vídeo bueno este más o menos es el el artwork de linux minc como viene de serie no tanto en la 22 base ubuntu tanto en la con base de bien en la linux minc de bien edición más o menos creo que era así porque como lo he tenido que volver entonces a mí pues no está mal pero no me simpatiza mucho porque lógico nos parece un poquito de aquella manera no sé que un poco más o menos infantiles no así que es que es lo que hago yo pues lo primero que le hago lo que cambio el tema de iconos a los papiros puros porque la gente de mí lo que usa son una variación adaptación de los papiros los papiros vienen por defecto instalados si no vinieran para le tiráis un sudo 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 a ver si yo puedo escribir porque hoy está en otro sitio no estoy en mi cochinera habitual sudo apt install papiros que yo creo que deberían venir yo lo tengo instalados evidentemente pero lo hago por vosotros pecadores pecadores papiros y conteme ok le tiramos aquí tanto tanto tengo que quitarlo también es también que no se vean los asterisco de las contraseñas que no me gusta ya hice un vídeo de cómo se hacía veis pues tengo instalado en la última versión en este caso como no tengo en linux min de bien edición de backport pues son los últimos pero bueno no pasa nada los que tengáis ya sé que están ya sé que está instalado para simplemente me voy aquí a hardware ok me voy a las preferencias sistema de cinnamo me voy por ejemplo aquí a temas y más o menos viene como como esto no entonces viene el tema min y y y todo esto aquí abajo le picamos a configuración avanzada ok y yo pues aquí en el puntero de ratón este no me gusta porque tiene el labor de un poco redondeados no sé qué sé cuánto pues yo elijo el vivata original classic ok vivata original clase luego aquí en aplicaciones tienen min predeterminado vienen min y agua pues yo elijo siempre yo para mí min y dar blue negro azul y luego en iconos o iconos pues yo siempre elijo los papiris dark aunque hay siempre me gustan más y en escritorio lo mismo que en aplicaciones en escritorio elijo siempre el min y dar blue min y dar blue ok y ya me cambia todo esto en cuanto al tema vivata original classic aplicaciones min y dar blue iconos papirus dark y escritorio min y dar blue ahora nos iríamos al fondo al fondo de pantalla es un poco feo y yo pues bueno de los escritores que vosotros tengáis en vuestro sistema guardado en una carpeta cuando vamos aquí a fondos y yo agregaría que simplemente es el síndo más agrega es una carpeta nueva donde tenga la carpeta con los escritorios la marca es y abrirnos ya la tengo marcada una que se llama waltz ok pues dentro de esa carpeta tengo muchos como hay que ido bajando me de internet pues elijo uno que me guste por ejemplo este ya tenemos iconos y fondo de pantalla va cambiando la cosa no bueno abajo transparencias en el panel pues muy fácilmente la transparencia en el panel es para cuando tenemos así cuando está una aplicación o pantalla completa ocupando todo pues transparencia no aplica ok bueno entonces nos vamos aquí a extensiones ok y en extensiones nos vamos a gestionar si no tenemos nada pues nos vamos a descargar y se nos descargará la lista de extensiones disponibles yo ya lo he hecho con anterioridad pues bueno aquí en extensiones en descargar vemos panales transparentes le damos doble clic o aquí a descargar a la derecha y ya nos vamos a gestionar y ya la tenemos aquí y ahora simplemente la tenemos aquí en gestionar al signo más estando marcada y ya que nos ha aplicado la transparencia abajo ok ya tenemos el panel transparente ahora el tema de aquí para los escritorios virtuales para cambiar de escritorio virtual no vamos a mini aplicaciones ok mini aplicaciones y en gestionar buscamos una que se llama por ejemplo por ejemplo no exactamente seleccionar selector de áreas de trabajo ok una vez estando seleccionada veis que aquí al lado del icono a la derecha en el panel inferior no tengo nada no no hay ningún área de trabajo pues estando marcadas selector de áreas de trabajo así nomás y ya después se me ponen aquí ok se me ponen normalmente se me pondrían cuatro pero como yo antes las he quitado para hacer el tutorial pues simplemente le hacemos clic con el derecho a gestionar áreas de trabajo exposición y entonces como solamente tengo una pero vamos a poner cuatro que es como viene con el signo más que la derecha veis hasta cuatro esto vendría por defecto 4 1 2 3 2 3 y 4 para mover las cosas si no queremos las cuatro y derecho gestionar la fuente de trabajo exposición y podemos quitar simplemente pues las que queramos voy a dejar dos por ejemplo no por la de cuatro con el ratón sobre ella la voy a darle aquí roja para quitar y la que hace tres le doy y me quedo con dos una y dos ok esto en cuanto a selector al selector de áreas de trabajo que más venga vamos a ver la máquina la mente nos quedan esquinas activas bueno pues esquinas activas yo siempre marco activar esta esquina arriba a la izquierda por costumbre y aquí pues que me muestre todas las ventanas que tenga abiertas yo cuando lo he hecho aquí la carta a la izquierda la punto caliente me muestra todo lo que tengo por si quiero seleccionar y que nos quedaría lo último ya lo último esto ahora para que ponga fecha año y todo el tema viene así por defecto pues esto es muy fácil dejaré abajo el enlace en la cajita de descripción del vídeo nos vamos a mi blog salmerejo aquí puntocom ok salmerejo aquí puntocom en el buscador en la lupa ponemos fecha fecha intro enchular la hora y la fecha en la bandeja del sistema en cinnamon linux ahí tenemos que entrar que de móvil 20 todavía sirve y aquí os explico qué es lo que hay que hacer ok para que se pongan dos filas bueno entonces tenemos que cambiar lo que trae linux min por defecto para que se lo muestre la hora por esta otra por este otro código que nos muestrará en dos filas la hora minutos segundos y la fecha entonces cómo lo aplicamos una vez que hemos copiado aquí abajo pues muy fácilmente le hacemos clic derecho aquí en el reloj configurar aquí activamos mostrar el número de la semana del calendario y aquí usar un formato fecha personalizado esto bueno hasta opcional si queréis el número de la semana en el calendario a mí me gusta y aquí donde pone formato de la fecha es donde tenemos que pegar eso que hemos copiado de mi blog ok las damos aquí clic derecho pegar y nos aseguramos de que no haya nada aquí por delante tanto por ciento y veis que aquí en rojo la derecha está ya en dos filas año perdón hora minutos segundos y año es decir mes día mes y año y ya simplemente no nos salimos de aquí y ya está así de fácil ok y fijaos qué maravilla ya tenéis la linux min cinnamon exactamente exactamente como ya no hay nada complicado espero que os haya servido y con este vídeo espero haber respondido a toda la gente que me pregunta por esto esto pues a gusto de cada cual yo siempre lo dejo así por costumbre ya tú lo dejas como quieras